Buenas tardes, muchas gracias a todos por ser partícipes de esta iniciativa que me encanta porque me siento de alma parte de ella. Soy Ana Sofía Sinisterra, médica especializada en medicina interna en la Universidad del Valle. Actualmente dirijo la Fundación de Investigaciones de Ecología Humana es una fundación creada por mi padre Leonardo Sinisterra Barberena en el año 1972 con el objetivo de crear soluciones para las problemáticas que vive la niñez desde esa época. En los años 60 fue claro y reconocido la lesión que causaba la desnutrición dentro de la vida de los niños tanto en la salud como en su potencial cognitivo y en su desarrollo psicosocial. Entonces era urgente en ese momento ver cómo logramos identificar cuál era el momento dentro de la vida del niño que nos permitía ser precisos en incidir tanto en salud, en nutrición y en educación en los momentos de mayor vulnerabilidad para tener mejores resultados. En la década del 70, justamente año 70, mi viejo pensando en que no nos podíamos quedar únicamente en encontrar que salud, nutrición y educación eran las tres variables con las que había que incidir, fue más allá buscando encontrar cuál era la edad propicia de incidir para obtener mejores resultados. En el año 1970, del 70 al 74, planteó el primer estudio longitudinal hecho en Cali con poblaciones menores de seis años, que era la edad que el gobierno por ley tenía establecida como oportunidad de educación gratuita y obligatoria. Por debajo de los seis hasta ese momento de la historia, el niño era más o menos un ausente dentro de las casas. En ese momento planteó la necesidad de la aplicación de esas tres variables con poblaciones, fueron 360 niños que ingresaron, se escogieron todos de tres años, el primer año ingresaron niños de tres años, al año siguiente 60 niños de cuatro años, al año siguiente 60 niños de cinco años y al año siguiente 60 niños de seis años y todos estuvieron hasta los siete años expuestos a salud, nutrición y educación. La respuesta fue incuestionable, los niños que ingresaron a los tres años fueron claramente con mucho mejor desarrollo de habilidades cognitivas que lo que hicieron los niños que ingresaron a edades más tardías. Sin embargo, en etapas más tardías, dos años o tres años después, es decir, casi a los nueve se volvieron a evaluar y a diferencia del grupo control que tenía de estrato socioeconómico cinco de las mismas edades, los niños del estrato socioeconómico alto siguieron una línea ascendente de evolución con respecto a sus habilidades, el desarrollo de habilidades cognitivas, mientras que los niños de nuestro estudio, todos, sin excepción, siendo menor en el niño que entró a los tres, mayor al que entró a los cuatro, fue aplanándose su alcance cognitivo en la medida que pasó el tiempo. Esto nos hizo pensar, bueno, ¿será que tres años es la edad mágica? Y se planteó entonces un segundo estudio con niños de tres, dos, uno y recién nacidos. Volvió a comprobarse que los niños que arrancaron de cero fueron niños con mucho mejor desarrollo cognitivo que los niños que arrancaron a los tres años. Curiosamente, en este momento no sólo fue el desarrollo de habilidades cognitivas, sino también el desarrollo antopométrico, tanto en peso como en talla. En ese momento pensamos, Dios mío, cero no es cero, hay un menos nueve, ya, que era el embarazo, y planteamos el tercer estudio de cobertura con salud, nutrición y educación desde la gestación. En los años, en ese momento, esto fue año 78 al año 82, el último estudio que fue con embarazadas, desde la gestación hasta que el niño tenía 30 meses, o sea, dos años y medio. Y en ese momento tomamos la decisión de que de allí en adelante la fundación seguía la línea de acción desde la gestación. Para ayuda nuestra, gracias a Dios, en 1980, por primera vez en la historia de la humanidad, se publica el primer estudio en el que se hace el análisis y el seguimiento del perfil del desarrollo del cerebro humano, que se inicia en la semana 10 de gestación, alcanza un pico de crecimiento inmenso a las 18 semanas de embarazo y alcanza el 60% al final del embarazo del cerebro que vamos a tener para toda la vida. Y todavía hoy estamos cuestionando si metemos la gestación dentro del grupo de primera infancia. El niño nace con el 60% de su cerebro hecho durante la gestación y alcanza el 90% antes del tercer año de vida. Por consiguiente, este es el periodo de edad de mucho mayor vulnerabilidad en el cual teníamos que incidir sin lugar a dudas. A partir de que comprobó el doctor Dobin, esta evidencia, aparte de conocer el registro del periodo de desarrollo del cerebro, también nos dio a conocer la composición del tejido cerebral que en un 60% es grasas no saturadas. Esa fue la segunda premisa que se aprobó dentro de la intervención que hacíamos de ahí en adelante con las madres embarazadas. El consumo de aceites vegetales que recuerdan que dentro de esta población la mayoría de las grasas usadas por costos son grasas saturadas como la manteca, que es justamente la que no colabora ni ayuda a la formación del tejido cerebral. Desde ese momento decidimos seguir esa línea de acción y en el año 2000 arranca a aparecer a nivel universal en todo el mundo, incluida Colombia y peor aún Cali, la aparición de la problemática social del embarazo en adolescentes. Esto llevó a la necesidad por parte del Estado a plantear una solución que fue oportuna y que realmente ha sido de mucho beneficio, que fue la protección en salud de la madre gestante adolescente de estratos 1 y 2 y de sus hijos hasta los dos años de edad. Tener la cobertura en salud ha sido una bendición y de verdad ha hecho una prevención de la morbilidad y de la mortalidad infantil en una forma impresionante. En Cali hubo dos puntos donde hubo el mayor índice y existe hasta el día de hoy el mayor índice de embarazos de adolescentes que está en la zona oriente como unas 13, 14, 15, 16 y en la zona occidente donde está la actual Comuna 20 y nuestro querido Siloé. Para nosotros que ya habitábamos en la comuna, en la zona oriente, en el barrio que hoy es Villa del Sur, pero que iniciamos en lo que se llamaba Periquillo y en la medida que el oriente crece se va yendo más para el oriente. La sede nuestra del oriente está hoy en día en el hogar infantil de Villa del Sur. Se nos volvió un reto llegar a la Comuna 20, que era la zona occidente donde estaba el otro punto de mayor índice de embarazo en adolescentes. Cuando yo llegué a Siloé, definitivamente desde el primer momento vi y sentí que era una comunidad diferente. Una comunidad que no le encerró la pobreza ni le encerró la violencia, contrario a lo que sucedió en la gran mayoría de los barrios de Cali donde nos encerró la violencia y el miedo. En Siloé es lindo ver los niños jugando fútbol en las calles empinadas, metiendo goles hacia arriba, retando la gravedad. Es lindo ver los vecinos en horas de la tarde cómo salen a las afueras de sus casas, se saludan con propios extraños, los ve uno jugando partidos de ping-pong, partidos de dominó y partidos de parqués. Ve uno el retorno de la gente de Siloé con los niños, de sus colegios, de sus escuelas, del trabajo, gente joven subiendo salomas con una decisión y una firmeza que uno dice, Siloé tiene definitivamente un compartir comunitario cálido y alegre que para mí es una reserva muy valiosa cuando pensamos definitivamente en la inversión y en el asumir proyectos por su gente y por su comuna. El entrar a Siloé y los perfiles sociales de Siloé y de su comportamiento social nos hicieron ver la necesidad de plantear la línea de acción de la fundación que desde un inicio fueron salud, nutrición y educación de una forma diferente. Fue muy importante la necesidad del bienestar psicosocial. Tomamos la decisión no de cambiar pero sí de poner un orden y realmente hoy para nosotros el desarrollo humano es nuestro primer pilar y dentro del desarrollo humano hablamos del bienestar psicosocial tanto de la madre gestante y del niño a través del fortalecimiento del vínculo afectivo a través del tiempo desde la gestación hasta los 30 o 36 meses. La formación, educación y seguimiento muy estricto, casi mensual, casi no mensual, del crecimiento y el desarrollo, el periodo prenatal en la madre gestante y la supervisión del control prenatal independiente de que tengan la cobertura médica por el estado, se hace seguimiento muy estricto de la gestación, de su ganancia de peso y de la evolución del niño a través del tiempo tanto en peso como en talla como en perímetro cefálico con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La tercera línea de acción que la pusimos como multidisciplinarias me gusta mucho porque es una línea de acción en la que hay muchísima participación comunitaria. Son talleres de culinaria, talleres de saberes, talleres de abuelos para el compartir de tradiciones, yoga, paseos, zoológico, San Antonio, cometas. Es decir, lo que las madres propongan y lo que las familias que participan dentro de la fundación propongan. Es muy abierta, es muy guiada por la decisión de las personas que participan en la fundación. La fundación básicamente funciona en horas de las tardes. Una tarde en la semana va cada mamá con su bebecito de acuerdo al grupo de edad al que pertenezca. Tenemos el grupo de las gestantes, el grupo de cero a seis meses que son los lactantes, de seis a doce que son los gateadores, de doce a dieciocho que son los caminantes y de dieciocho a treinta y seis que son los exploradores. Estos chicos una vez que llegan a los tres años tienen la opción dentro del centro donde funcionamos en Siloé, que es el centro psicopedagógico de la Universidad de San Buenaventura. Tiene su escuela y los niños tienen la posibilidad de continuar sus estudios sin interrupción hasta que cumplen los seis años e ingresan al sistema escolar formal. Realmente el funcionamiento por grupos de edades, independiente de a qué grupo pertenezca y en qué momento de la vida del niño vayan, se rige dos normas fundamentales que son el fortalecimiento del vínculo madre-hijo de la diada, madre-hijo como punto inicial de partida para la irradiación de un ambiente y de un nicho ecológico para el niño favorable. Y lo segundo, la necesidad del trabajo de red intersectorial e interinstitucional. Mientras no hagamos un trabajo de red, nos queda muy difícil ofrecer a las familias y a las madres posibilidades de cobertura en muchas de las áreas, tanto de educación como de salud, como de nutrición, como de desarrollo humano. Es muy importante la necesidad que tenemos de que esta red funcione, es decir, funcionar, ligarnos con SIDOC, ligarnos con los líderes comunitarios, ligarnos con la parte de salud, ligarnos con la parte de educación. En la medida que hacemos red, tenemos mucho más cosas que ofrecer. Realmente yo les digo, nosotros entramos en el 2008 a Siloe y les pregunto si no será de impacto pensar que vale la pena invertir en Siloe cuando hemos tenido resultados tan contundentes, esto hasta el año 2008. Encontramos que el 100% de las madres gestantes están asistiendo a su control prenatal y el 100% de los niños van a su control de crecimiento y desarrollo. El 88% de las madres que han pertenecido al programa han tenido un embarazo sano y un embarazo en el cual han logrado ganancia de peso adecuada para que su niño no nazca con bajo peso y fuera de eso embarazos a término, que la prematurez es una de las cosas más frecuentes cuando la población no tiene una buena nutrición, la población gestante. Hemos logrado cosas tan extraordinarias como decirles que el promedio de peso al nacer de los niños en el Valle del Cauca a noviembre del 2011 era de 2.800 gramos y la población que pertenece a la fundación tiene un promedio de peso de 3.150 gramos. No hemos dado nada distinto a un acompañamiento realmente multidisciplinario que nos ha permitido que las cosas se puedan llevar a cabo. No tenemos ni una sola malformación congénita prevenible en la población que ha nacido Siloe, no hay ninguna mortalidad ni en madres ni en niños hasta el primer año de vida. Y tenemos un seguimiento por las curvas de la Organización Mundial de la Salud con ningún niño desnutrido. Tenemos lactancia exclusiva en el 60% de las madres hasta el cuarto mes de gestación, que en Cali eso es un registro maravilloso. Tenemos la evidencia de que el suministro de hierro desde la gestación y a través de los primeros tres años de vida ha generado en los niños un alcance cognitivo extraordinario y una capacidad de memoria sensorial que le ha permitido al niño logros extraordinarios dentro de su desarrollo. Vemos un investimiento personal, interpersonal y con su entorno de las madres que ha permitido hacer para los niños un entorno ecológico mucho más saludable. Tejido social porque nos encontramos en los diferentes escenarios, en el centro de salud, en el parque, en el centro de los pomos, en la Universidad Casa Buenaventura, en diferentes escenarios donde la gente ha permitido vincularse y realmente hacer un trabajo de equipo. Tenemos muchos retos por lograr en Siloé, entre ellos el mejorar nuestros indicadores todavía más, la capacitación en oficio y la oferta de la generación de ingresos para estas madres y familias que participan realmente con compromiso, la necesidad de ofertar programas y proyectos que permita capacitar a las madres y producir ojalá desde sus casas donde puedan tener una lactancia exclusiva seguida como mínimo hasta el sexto mes y que puedan acompañar a sus hijos por lo menos en el primer año y medio de vida, 18 meses, que es en el periodo de tiempo donde realmente se siembran los valores psicoafectivos y los vínculos y el desarrollo emocional del niño es trascendental en ese periodo de tiempo, aparte de que completa casi el 80% del cerebro que va a tener para toda su vida. Y ojalá sea su madre la capitana de esos beneficios. Y por último, a Siloé tengo mucho que agradecerle porque Siloé me quitó la bata de médica y me permitió conocer su gente, amar la vida, amar sus niños que a pesar de estar concebidos dentro de un riesgo social muy alto, estoy segura que juntos con todos y por todos. Alcanzaremos por Siloé una inversión social lo suficientemente valiosa que nos permita el día de mañana que Siloé sea para el mundo un faro de talentos y de valores. Yo también amo y creo en Siloé. Muchas gracias.